Hola, bienvenido a Distrando Huellitas, ¿Quieres adoptar a un gato pero no sabes cuáles son los cuidados que debes tener en cuanto a su salud física y su educación? Aquí te voy a contar algunos aspectos básicos que te pueden ayudar para que le des una vida feliz a tu amigo felino. Cuidar a un gato recién adoptado es emocionante y requiere algunos cuidados especiales. Aquí tienes algunos consejos para ayudarte. Primero, espacio seguro y adaptación. Prepara un espacio seguro y cómodo en tu hogar para el gato. Proporciona una cama suave, un rascador, juguetes y una bandeja de arena. Asegúrate de que el ambiente sea tranquilo para que el gato se adapte gradualmente. Segundo, alimentación adecuada. Averigua qué tipo de alimento estaba consumiendo el gato antes de la adopción y continúa ofreciéndole una dieta similar al principio. Si deseas cambiar su alimentación, hazlo gradualmente para evitar problemas digestivos. Asegura de tener agua fresca siempre disponible. Tercero, visitas al veterinario. Lleva al gato al veterinario lo antes posible para un chequeo completo y para asegurarse de que está al día con las vacunas y desparasitaciones. El veterinario también puede proporcionarte información sobre esterilización, castración, si aún no ha sido realizada. Cuarto, introducción gradual. Si tienes otros animales en casa, realiza una introducción gradual entre el nuevo gato y los residentes actuales. Esto puede implicar mantener al nuevo gato en una habitación separada al principio y permitir que se familiarice con los olores y sonidos de la casa antes de una interacción directa. Quinto, tiempo de calidad y juego. Dedica tiempo diario para interactuar y jugar con tu gato. El juego es esencial para su estimulación mental y física. Utiliza juguetes interactivos como varitas con plumas o pelotas para mantenerlo activo y feliz. Sexto, aseo y cuidado. Cepilla regularmente a tu gato para mantener su pelaje limpio y saludable, además de ayudar a prevenir la formación de bolas de pelo. Si es necesario, programa citas regulares de aseo como cortar las uñas o limpiar los oídos. Séptimo, seguridad en el hogar. Asegura tu hogar para proteger al gato de posibles peligros. Mantén productos tóxicos fuera de su alcance. Asegura las ventanas y balcones y retira objetos pequeños que puedan representar riesgo de asfixia. Octavo, estimulación mental. Proporciona juguetes y actividades que estimulen el cerebro del gato, como rompecabezas alimenticios o torres de juegos. Esto ayudará a mantenerlo mentalmente activo y evitará el aburrimiento. Noveno, paciencia y amor. Cada gato tiene su propio ritmo de adaptación. Sé paciente y brinda mucho amor y atención al nuevo miembro de la familia. Respeta sus espacios y límites y deja que se acostumbre gradualmente a su nuevo hogar. Recuerda, cada gato es único y puede tener necesidades específicas. Observa su comportamiento y consulta con un veterinario si tienes alguna preocupación. Con amor, cuidado y tiempo, tu nuevo gato se sentirá seguro y feliz en su nuevo hogar. Esto es todo. Espero te sirvan estos consejos para que estés un poco más seguro de los cuidados que debes tener con tu amigo felino. Si te gustó el video, dale like y compártelo para que mi contenido pueda llegar a muchas más personas. No olvides suscribirte a este canal y activar la campanita para que te avise cuando subo video. Síguenos en mis redes sociales las cuales pongo al final de este video porque allí subo más contenido acerca del comportamiento felino. Nos vemos en un próximo video. Adiós.